... Muchos afanes y situaciones que nos estresan, atravesamos a diario. Pero hay un día en la semana que podés experimentar un tiempo nuevo, de buenas nuevas, de buena onda. Sin fronteras ni condiciones, tu espacio de los miércoles por la tarde. Sin fronteras ni condiciones, los miércoles de 18 a 19 horas por Arinfo, tu radio. ¿A dónde vas? Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo, la nueva radio. Hudson en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire. Una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Por Arinfo, punto com, punto ar. Bienvenidos a Hudson en el aire. En esta aventura de amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu libertad Y no pierdas tiempo, escucha el viento, canta por lo que vendrá No es tan difícil que aprendas a volar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pide perdón Gritan que te duela Y aquí empezamos un nuevo programa Un programa de Hudson en el aire Este es el programa del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson Que representa todas las novedades Todas las novedades de ese parque Donde naciera Hudson Allá en 1841 Cuando era un ranchito Cuando formaba parte de una estanzuela Llamada Los 25 Búes Que fuera comprado por su padre David Hudson Y que viviera Y viviera Hudson hasta los 4 años Después se mudara Y después volviera nuevamente a ese ranchito Y finalmente se fuera de nuestra tierra A los 33 años para nunca más volver Y allí escribió todos sus libros Todos sus 24 libros completos Narrando lo que había vivido de chico De pequeño Las vivencias de la tierra Esa tierra prístina Sin fronteras Esa tierra sin alambrados Y todas las experiencias Bueno, aquí estamos Quien les habla Atilio Alfredo Martínez Da la bienvenida a esta nueva edición Lejos, muy lejos del sol Vuelve el recuerdo de allá Siento en mis ojos brillar El azul soledad De mi tierra natal Siento en mis ojos brillar El azul soledad De mi tierra natal Susurra el viento y se va Oscureciendo el color Y es la nostalgia un adiós De amapola y torcas Mariposa y gorrión Y es la nostalgia un adiós De amapola y torcas Mariposa y gorrión Allá lejos la patria andaba Azulando el día Cielo allá Tiempo allá Vuelvo niño al asombro del sur Y por la sangre una voz materna Nombra la vida Nombra la vida Nación por generaciones Es Isei la primera generación Isei la segunda generación Samsei la tercera generación Yonsei la cuarta generación Y Gosei la quinta generación O sea que van diferenciando Por el número Las generaciones que son Claro Son los números ordinales Sería Pero en japonés O sea Nikkei Nikkei abarca a todos Ojo Abarca a todos La palabra Nikkei abarca Al japonés Que nació en Japón Y se estableció en otro país O sea que Yosho También es considerado Nikkei A los hijos A los nietos A los bisnietos A los tatanietos Y a todos los descendientes Que tengan alguna ascendencia nipona Por parte materna O por parte paterna Pero en general Debería ser el nombre La primera generación Que se extiende A las demás generaciones Claro La segunda sería Nisei Entonces Sí Nisei Nisei Ahí está Los hijos Ya también hay unos cuantos Así que podríamos decir Que Violeta era Nisei Claro Y nosotros estamos Muy relacionados también Con el jardín japonés Y con la colectividad japonesa De Varela Que es muy fuerte Muy importante Sí Bueno En el jardín japonés Estábamos planeando Hacerle un homenaje A Yako Kishimoto Este Que fuimos postergando También la fecha Por el clima Todos los fines de semana Parece que llueve Y están horribles Así que en algún momento Vamos a tener un homenaje Para A Yako ¿A Yako? Sí ¿En dónde? ¿En el jardín japonés? No, no En el museo En el museo Ah, en el museo En el museo Sí, sí En el museo A Yako Contales que está En la asociación japonesa En el jardín japonés Sí Estaba en la dirección De la biblioteca También Si no me equivoco Este Y bueno También una gran colaboradora Con el parque Y Y Y Y Y Y también está En la asociación japonesa De Florencio Varela Que hace unas actividades Interesantes Dos veces al año Sí El Matsuri El Matsuri Sí, sí El Matsuri Creo que lo hacen en mayo Y en septiembre Y en septiembre Algo así es Mayo y septiembre Bueno, con todo esto Ustedes han aprendido mucho De japonés También Marcelo Marcelo Montenegro Ha estudiado un poco De japonés Sí, los dos Por lo que veo Saben más de japonés Que de inglés Ustedes, me parece No Es 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 difícil escribirlo Sí Porque se escribe De derecha a izquierda Al revés No En realidad No es el problema La orientación Sino que tienen Diferentes Hoy vamos a hablar Un poco De la importancia Que tuvieron los japoneses En el parque Hudson Sí Japón Ha tenido mucho que ver Principalmente Desde el principio Desde Violeta Gini Que era hija De japoneses Que fue la primera Directora Del parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson Y después Y después De los agregados Embajadores Y demás japoneses Que han colaborado Y contribuido Para que De esas Pequeñas Cuatro hectáreas Se hayan transformado En ese parque De 54 hectáreas Que ahora tenemos Con la Fundación Santori Y con distintos eventos Y distintas actividades Que han contribuido En la Embajada de Japón Y distintas Personalidades japonesas Pero vamos por partes Primero vamos a escuchar La voz De Mercedes Mercedes Rodríguez Que nos cuenta Que es un Nikkei Y cuáles son Las variantes Del idioma japonés Y después Vamos a escuchar En distintos fragmentos En la voz De Celia Carnoval Y en la mía propia Toda la actividad De los japoneses Desde que Aquella temprana edad En la cual Yoshio Shinya Viene a la Argentina En la Fragata Sarmiento Hasta nuestros días Chiri-dum 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Poco tiempo antes, en 1899, Argentina había enviado la fragata Sarmiento en su primer viaje de instrucción a Sikkun navegar el lobo. Fue entonces que, al desembarcar en la bahía de Yokohama, un niño de 16 años provenientes de la prefectura Sagaken, Yosho Ginia, le pidió al comandante Beth Bader que lo llevara a New York. Pero el destino finalmente fue otro, Buenos Aires, ya que los cadetes y futuros oficiales de la Marina lo convencieron de viajar a la Argentina en donde residiría hasta su muerte en los años 50. Así fue como el joven Ginia se instaló en la pensión que administraba la hermana menor del naturalista y escritor Guillermo Enrique Jackson, María Elena. Ginia trabajaba ya como corresponsal de diarios japoneses y nacionales y al conocer a la hija de María Elena Jackson, Laura Denholm, se enamoraron y de esa unión nació Violeta Ginia en 1910. El matrimonio en 1908 en viaje de bodas fueron a Japón y también a Londres en donde conocieron a Guillermo Enrique Jackson. En 1914, Laura muere prematuramente de tuberculosis y en 1918 su madre María Elena. Jojo y su hija Violeta quedaron solos y trabajaron juntos por la hermandad de Japón y la Argentina. Jojo y su hija Violeta Poco a tiempo antes, en 1940, después de los años 40, llega un periodista a la Argentina desde Japón. Hablamos de Matsao Suda. Luego, durante el gobierno de Arturo Frondizi, es designado como Servicio Exterior de Japón, primer embajador de Japón en la Argentina. Suda era un gran lector de Hudson y amigo de Jojo Ginia y de su hija Violeta Ginia, que para esa época era la primera agresada universitaria en Ikei. Durante su gestión como diplomático, escribió un libro que tituló Tras las huellas de Hudson. En él, investiga sobre la casa de las acacias de Hudson, sobre Jojo Ginia y sobre su sobrina, Laura, y sobre todo, sobre Carlos Kinn, promotor de Hudson en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Pero la tarea más importante que realizó en pos de la defensa de la obra Hudsoniana fue la recuperación de la casa natal de los 25 embúes en Florencio Varela, que estaba ocupada por intrusos y con un deterioro acelerado. Lo hizo a través de una carta en el diario La Prensa, por lo que el gobernador de entonces, Oscar Allende, tomó cartas en el asunto y posibilitó, poco tiempo después, convertir ese lugar en Museo Histórico Provincial, en 1964. Fue entonces que el gobierno provincial nombró a Violeta Llinia, sobrina, nieta del escritorio y naturalista, como primera directora del museo. Violeta dirigió el museo hasta 1991 y luego de ese lapso contribuyó a consolidarlo como una institución insoslayable para conocer la vida y obra de Hudson, aquí y en el exterior. Paralelamente, nunca dejó de bregar por la difusión de la cultura japonesa. En ese sentido, visitó el país de su padre en dos ocasiones. Visitó Japón en 1939, ante la Segunda Guerra Mundial, y en 1993, para difundir la obra del Museo Hudson. Violeta Llinia falleció en el año 2003, y está sepultada junto a su padre y a su abuela, Mary Helen, en el cementerio británico de Buenos Aires. En 1972, en ocasión del cincuentenario de la muerte de Hudson, se realizan comisiones de homenaje en Buenos Aires, Tokio y otras ciudades del mundo. En Japón, el organizador fue Maso Suda, y contó con el apoyo de la Embajada Argentina en Tokio. En 1984, Suda fallece, y en el Centro Cultural de la calle Paraguay, el museo le rinde un sentido homenaje. Posteriormente, el Museo Hudson participa en diversas exposiciones, Argentina-Japón, y muchos miembros de la colectividad empiezan a comprender la importancia de Guillermo Enrique Hudson en los vínculos entre ambos países. En 1990, llega al país un nuevo embajador japonés. Se llamaba Agustín Yoshio Fujimoto, y con un interés fervoroso comparable solamente al de Suda, comienza a difundir frente a los nuevos tiempos que se avecinan y requerían una mayor preservación del solar natal. Para ello, escribió una carta abierta en el Mainichi Shinbun, y logró que la leyera el matrimonio que tradujo a Hudson al japonés, el doctor Bujo Jugaku, y su esposa Shizu. El doctor Jugaku rápidamente encomendó a su hijo Jun, destacado astrónomo, que viniera a la Argentina junto a su esposa Kazuko, para hablar con las autoridades del Museo Jackson de Argentina. A los pocos meses, la familia Jugaku consiguió donativos de Santore Fundación, para que el museo extendiera su superficie de 5 a 50 hectáreas de reserva natural. En 1993, Violeta Ginia y Rubén Rivera, ya designado director del museo, viajaron a Japón invitados por Santori y el gobierno japonés, para recibir los donativos y dictar conferencias en Toko, Tokio, Kioto y Okayama. Desde 1993, el solar natal de Hudson, en Florencio Varela, antes llamado de estanzuela los 25 embúes, es visitado por innumerables turistas de origen japonés. Estos son atraídos por la obra Hudsoniana, que es la lectura obligatoria en las escuelas medias de Japón y en todas las historias que han afianzado la relación cultural entre ambos países, ya que supera los 120 años de relación. Por último, es interesante indagar por qué Jackson es tan caro para el Japón. A mi juicio, nos dice el director Rubén Rivera, hay dos motivos. Por un lado, el buen inglés de su obra literaria. Rabindragar Tagore dijo, en este sentido, al llegar a Buenos Aires en 1925, que era el más grande escritor en lengua inglesa de la época, entre muchos otros de las que coincidieron refiriéndose a su obra. Y como Japón, luego de la apertura de sus fronteras comerciales en la restauración de la dinastía Meiji 1870, necesitaba que los ciudadanos hablaran inglés con propiedad, no vacilaron en incorporar los libros de Jackson como lectura en las escuelas de todo el país. Por otro lado, la fina sensibilidad por la naturaleza, que por la cultura Japón es un rasgo excluyente en el que está inmerso todo acto cotidiano por irrelevante que parezca. Como ejemplo de todo esto, además de los visitantes ocasionales que llegan a su solar natal de los 25 embúes, se destaca el año sabático del profesor Sato, que en el 2001 eligió transcurrir en Argentina, estudiando profundamente a Jackson al ritmo de la redacción de su tesis académica. Por todo lo expuesto, es evidente que Jackson constituye sin lugar a dudas uno de los elementos más significativos para la cofraternidad cultural entre Japón y Argentina. No te entregues corazón libre, no te entregues, no te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues corazón libre, no te entregues. No te entregues, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas No te entregues, corazón libre, no te entregues No te entregues, corazón libre, no te entregues Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras El tacto de la vida, corazón, carne de primaveras No te entregues, corazón libre, no te entregues No te entregues, corazón libre, no te entregues Hudson en el aire, hasta las 14 por Arinfo Hace mucho tiempo se hablaba del Mar de los Sargazos El Mar de los Sargazos es una región en el océano Atlántico Que entre los siglos XVII y XVIII tuvo una terrible fama Que era el cementerio de los buques de navegación a vela Porque allí, cerca del Triángulo de las Bermudas Se acaban los vientos y también se acaban las mareas Ya Cristóbal Colón en su primer viaje a América Y en los siglos siguientes empezaron a hacer fama Al cementerio de barcos en el Mar de los Sargazos ¿Pero qué son los Sargazos? El Sargazo es un alga que forma grandes conjuntos enmarañados Que se mantienen a flote por medio de vejigas llenas de aire Y se extienden de horizonte a horizonte Formando inmensas islas flotantes Con frecuencia, los barcos portugueses Que se veían frenados por las algas Incluso llegaban a quedar atascados en ellas Era una trampa terrible Esto ha inspirado innumerables leyendas Innumerables mitos Sobre los que posteriormente se crearon obras de ficción Y también hermosas películas Pero hoy día Este Mar de los Sargazos Se ha transformado en islas En islas de basura Sí, se ha llenado de basura Y se han transformado en islas flotantes Llenas de basura Se estima que hay por lo menos Cinco inmensas islas flotantes Dos en el Océano Atlántico Dos en el Océano Pacífico Y una en el Índico De tamaños inmensos Realmente inmensos Que flotan a veces a la superficie A veces por debajo de la superficie Y no son observados Desde el cielo Desde los satélites La primera vez que se tuvo noción De estas enormes manchas de basura Fue en 1988 Pero Charles Moore Escribió muchos artículos después Sobre este fenómeno Se fue formando gradualmente En los últimos tiempos Como resultado de la polución marina Agrupada por la acción de las corrientes ¿Qué es lo que ocurre? Las corrientes empiezan a girar Y empiezan a perder fuerza Y se forma un vórtice en el medio En ese vórtice En ese centro Se van acumulando Todas las basuras realmente E incluso Se han encontrado Gran cantidades De desechos Productos del último tsunami De Japón En el mar En la isla del Pacífico Se estima que el 80% De la basura Proviene de zonas terrestres De las costas Los que se tiene en la costa Y 20% De los barcos Que están en el océano Pero el problema mayor Es que dichos desechos Están formados Fundamentalmente Por plásticos Los plásticos flotantes No se degradan Se van rompiendo De a poquito Y finalmente Llegan a un tamaño Muy pequeño Que puede ser comido Por microorganismos Y organismos Marinos Estos organismos Son comidos A su vez Por otros más grandes Y finalmente Son pescados Y bueno Y pueden terminar En nosotros El mensaje sería Basta de tirar basura Hola Bueno Mi nombre Yo en la columna anterior Que mandé para ti Yo no me presenté Mi nombre es Eduardo Yo colaboré Colaboro en lo que puedo También con el Museo Hudson Mantengo el blog Del Museo Hudson Que es Parquehudson.blogspot.com Y vivo en San Pablo En la columna anterior Hablaba de la Por ahí El cambio social Que se está produciendo Que muchas veces No nos damos cuenta Y donde El uso del automóvil Incluso El comprarse Un automóvil Cada vez más No es un sinónimo De estatus Sino que Hasta en algunos casos Puede ser Un sinónimo De Digamos No de estatus Sino de lo contrario De estatus De ser ¿Cómo decirlo? Sin ser muy Despectivo ¿No? De ser Mersa Se decía antes O de ser alguien Con poco estatus ¿Cómo sería la palabra? Bueno Tendría que pensar la palabra Después Después me va a salir Hoy quería hablar Justamente Bueno Le había comentado a Tilio Lo que está pasando Acá en la ciudad De San Pablo Por ejemplo El intendente De la ciudad Sancionó una ley Que se había Debatido En la cámara En el consejo Municipal ¿No? Donde Se prohíbe Durante todo Este transcurso Y se da un año Digamos Para Se da un año Para adaptarse Al cambio ¿No? Se prohíbe El uso El uso Digamos Y la distribución De platos Cubiertos Vasos Vasos Descartables ¿No? Los vasos Desde más chiquitito El vaso De café Al vaso Común Con que se toma Una gaseosa Y hasta El palito Con el que se resuelve El revuelo De café La municipalidad La municipalidad Y el intendente De San Pablo Sancionó la ley Y dio todo el año 2020 Para que Los establecimientos Comerciales Que dan ese tipo De productos Que dan ese tipo De descartables ¿No? Restaurantes Bares Panaderías Lugares de comida rápida Dejen de entregar Ese tipo De material ¿No? O sea que Tienen que entregar A partir de Durante todo este año Tienen que adaptarse Y dejar de entregar Ese tipo De descartables Uno podría pensar El vaso Medio vacío Bueno ¿Por qué no Prohibir también Las botellas PET Las botellas De plástico Pero bueno Por algo se comienza ¿No? Y estaba leyendo Que en China Justamente También se está A raíz de que Los rellenos sanitarios Se están llenando También se está Se sancionó Una ley Para que Ir reduciendo Todo tipo De plásticos Que es de un solo uso ¿No? Como Como los que Nombré recién Vasos Platos descartables Cubiertos descartables Todo eso Tiene que ir Dejándose De usar En China ¿No? En la Argentina No sé En cómo anda La cosa Creo que Solo las pajitas Se habían dejado De usar ¿No? Y entonces Este En algún momento Pensé Bueno Podemos lanzar El desafío De hacer un evento Basura cero Intentar hacer Un evento Basura cero Un evento Que no genere Basura O que la basura Que genere Sea basura Solo basura orgánica Yo recuerdo Yo recuerdo En algún momento Yo estudié Acá En la Universidad De San Pablo Y cuando Entrabas Te daban Como una especie De kit ¿No? Y dentro Del kit Había Una taza De plástico Y te decían Que la uses Viste Si vos ibas A comer Al Al restaurante Universitario En el restaurante Universitario Había Este Cuando comías Te daban Te daban Este Jugo ¿No? Y vos te servías El jugo Una máquina De esas De que apretás La máquina Que expenden Jugo Las expendedoras De jugo Y yo me acuerdo Que vos Este Bueno Te Te Sugerían Que uses Esa 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 taza ¿No? Que servía Tanto para frío Como para calor Este Incluso vos veías A muchos estudiantes Que con la mochila Y con la tacita Colgada Viste En el lugar Que a veces Algunas mochilas Tienen para colgar Las llaves ¿No? Era como algo De Digamos Como que decir Bueno Yo soy de la Universidad de San Pablo Y Este Y ando con esto ¿No? Como un distintivo Pensando en El tema De basura cero La Facultad de Medicina De la Universidad De San Pablo Tiene un manual Justamente Para cuando Realizan eventos ¿No? La idea es Un manual Que se llama Programa basura cero Para los eventos De la Facultad de Medicina De la Universidad De San Pablo Yo sé que Eliminar Los residuos Y más si uno Hace un evento ¿No? Pensando en los eventos Que se hacen En el museo Es muy difícil ¿No? Creo que era Eduardo Galeano Que decía Una utopía Es un horizonte Al cual uno Querría llegar ¿No? Podría pensarse Una utopía Ser un evento Basura cero Pero podríamos Intentarlo ¿No? Ahora recuerdo Que Por ejemplo La municipalidad De Florianópolis Florianópolis Es una vieja Conocida Una ciudad Bien conocida De muchos argentinos Que en la época Del DM2 Hasta compraron Departamentos Es una ciudad Muy linda Florianópolis Es una isla ¿No? En Santa Catarina Está más o menos Cerca de De la Argentina Y justamente Uno de los objetivos De la Intendencia De Florianópolis De la municipalidad De Florianópolis Es Que para el 2030 Ser un lugar Basura cero Ser un lugar Donde Toda la basura O se recicla O es O no hay O sea Que sea un lugar Incluso ya hay planes Para que Toda la basura Orgánica ¿No? Todo lo que es orgánico O sea Lo que no es de plástico Recibos de alimentos Papeles Todo lo que es orgánico Sea Convertido en Fertilizante Que haya Cómo Se cierra ¿No? Lo que es Que eso Cáscara de huevos Cáscara de frutas Algo que por ahí Sobró de la comida Todo eso Se va Transformando En fertilizantes Gracias a las lombrices Bueno La Municipalidad De Florianópolis Tiene Ese proyecto De ser una ciudad Basura cero Para el 2030 Entonces Bueno Les comentaba antes La Facultad de Medicina De la Universidad De San Pablo Lanzó Lanzó un manual Para hacer eventos Y que sean Basura cero ¿No? Por ejemplo Un congreso Un seminario Cualquier tipo de evento Que se haga en la Facultad de Medicina De la Universidad de San Pablo La Facultad de Medicina De la Universidad de San Pablo Sería equivalente a la Facultad de Medicina De la Universidad de Buenos Aires O sea Es un lugar muy grande Donde estudia mucha gente Y que Puede haber congresos Seminarios Eventos Que 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 Vaya mucha gente Entonces La idea es Que Estos eventos Sean Basura cero ¿No? Y en el manual Por ejemplo Ellos colocan Medidas simples Pero eficaces ¿No? Y ellos dicen Que invitan A tomar Algunas actitudes Basadas En las 8 R Del consumo Sustentable Repensar Respetar Responsabilizarse Rechazar Reducir Reutilizar Reciclar Y replicar ¿No? Entonces dice Respetar al medio ambiente Y las respectivas Legislaciones vigentes Repensar los hábitos de consumo Rechazar productos Que causan Impactos ambientales negativos Reutilizar Cosas que se tirarían A la basura Responsabilizarse Por los impactos ambientales Derivados de sus acciones Actividades Reducir el uso Y el desperdicio De recursos naturales Como agua Y energía En el procesamiento De sus productos Reciclar Todo lo que fuera posible Y replicar esta idea Esas son las 8 R's ¿No? Y entonces Por ejemplo Ellos señalan Antes del evento Las bebidas deben Preferentemente Ser servidas En vasos de vidrio Hubo opciones biodegradables Papel Que es 100% de celulosa Mandioca Existe también la posibilidad De que los mismos participantes Lleven sus vasos o tazas Yo recuerdo una vez Hicimos hace tiempo Un evento En el partido pirata Cuando existía Más o menos El partido pirata Un evento Y se solicitaba A la gente Que lleve su vaso ¿No? Que lleve su vaso De vidrio O de plástico Pero bueno Vas a un evento Te llevas tu vaso De plástico O de vidrio ¿No? Aquellos vasos que usábamos ¿Se acuerdan? Los que son más viejitos Había unos vasos Que se usaban Cuando íbamos A jardín de infantes Que eran tipo Un telescopio Que se abrían Bueno Podría ser una alternativa ¿No? Bueno Está prohibido El uso de pajitas de plástico Recomendamos Que ofrezcas Opciones de productos Frescos Y saludables Recién preparados No industrializados Evitando frituras Y conservantes Intentar no trabajar Con materiales de uso únicos Sallet de salsas Palitos Cucharita de plástico Para las bebidas Vaso de plástico Descartables Recipientes de telgoporo De plástico Descartable Para las comidas Presenta tus productos En recipientes De utensilios No descartables Que deberán Retornar contigo Luego del evento Recipientes de metal Fuentes de cerámico Vidrio Canastas de mimbre Tupperware Taplas de madera Eso antes del evento Incluso Bueno Acá habla De colocar También Los residuos En bolsas Separadas Azul Para resecar Clables Embalaje Embalaje de plástico Larga vida Latas Botellas Vasos Platos de plástico Telgopor Y negro Para basura común Restos de comida Palitos de madera Vasos y platos de papel Servilletas Toallas de papel Plástico Impregnado En su Sucedad Y después dice En la página En la página 9 De las cartillas Orientar a los participantes O los lugares Donde están los tachos De basura Los residuos Deben ser acondicionados En bolsas adecuadas Proporcionadas Por quien va a limpiar Con los colores Azul Para reciclables Embalajes de plástico O papel O larga vida Latas Botellas Etcétera Negro Para basura común Los platos Descubiertos Deben preferencialmente Ser de cartón O madera Es realmente Necesario Una servilleta Son realmente Necesarios O con una servilleta Es suficiente O sea Te puedo dar Un alimento Con una servilleta Pero hay que dar Un plato de papel Y acá Hablan de opciones Biodegradables Madera Cartón O reutilizable Vajilla Inox De utensilios Que fuesen indispensables Evitando el uso De plásticos Y tergopores Y después del evento Lo que señalan Para los departamentos Es Utilizar vasos De vidrio O vajilla Evitar la compra Y el consumo De agua embotellada Por ejemplo Suponete en un evento Bueno No comprar agua embotellada Vos podés dar Agua filtrada Tienes un buen filtro de agua Dar agua filtrada Viste Utilizar cucharitas De metal ¿No? Y en caso Que necesite Buscar referencias En internet O de la comisión De recibo ¿No? Bueno Y acá está hablando También de Esta es una cartilla Basura cero Está en portugués Y es de la facultad De medicina La facultad de medicina Es una facultad Bastante grande Viste Es equivalente A la facultad de medicina De la universidad De buenos aires ¿No? Es un lugar Donde estudia mucha gente Donde tienen Por ejemplo La facultad de medicina Administra el hospital De clínica Como el hospital De clínica De buenos aires Entonces Hay muchos eventos ¿No? Y supongo yo Que la cantidad De basura Que generan En esos eventos Debe ser muy grande Queda entonces Como un desafío Quizás En el futuro No tan lejano En Florencio Varela Por ejemplo Donde está el museo Se haga una especie De O se hagan Leyes municipales O se sancionen Leyes municipales Que prohíban Estos plásticos De única vez Piensen que No solo San Pablo Lo está prohibiendo También lo está prohibiendo China O sea Y en China Los rellenos sanitarios Ya están llenos Ya están colapsando ¿No? En algún momento Esto va a llegar A la Argentina Así que bueno Les dejo el desafío Sería interesante Intentar hacer Un evento Basura cero O como decía Eduardo Galeano Intentar llegar Al evento Basura cero Ir reduciendo Lo más posible A basura Que genera un evento Y bueno Lo termino acá Mi nombre es Eduardo Si algo Puedo ayudar Les dejo mi mail Mi mail es Eduardo Guión bajo G Arroba Riseup Punto Net Ese es mi mail Que si en algo Puedo ayudar Estoy por aquí Este Yo no soy un Un experto En basura cero Pero bueno Les dejo en el blog Del museo El blog no oficial Recuerden Parque Parque Hudson Punto Blogspot Punto com Dejo esta cartilla En portugués Y si en algo Puedo ayudar Bueno Sería un desafío Hacer un evento Basura cero Cuando pueda hacerse Sería un desafío Interesante Saludos a Tilio A Rubén Y bueno Feliz 2020 Que nos salude la otra vez Y espero esta columna Que sea un poco mejor Que la anterior Saludos Basura Basura Que se refleja en tu piel Tan oscura Y en tu corazón Ternura Y la que nunca Diste a mi amor Cuando yo quise apagar Tu dolor Se fuiste de mí Y ahora Y ahora Miro en tus ojos Y en sí Ahora Deje en el cielo Aparezca la olora Y ya no eres más Y ya no eres más O sea Miro en tu piel Y ya no eres más Y ya no eres más Diste a mi amor Y ahora, miro en tus ojos y ansío la hora Deje en el cielo, aparezca la aurora y ya no estés más Y ahora, miro en tus ojos y ansío la hora Deje en el cielo, aparezca la aurora y ya no estés más ¿Quién te rechaza a los árboles? Aunque sea sintético, a ver, contámoslo Bueno, dos tienen que ver con la electricidad Uno, un mito de que los árboles atraen los rayos Sería el miedo eléctrico uno Mirá vos El segundo, el miedo eléctrico dos Es que las ramas de los árboles rompen los cables Cosa que es mentira Hay ciudades que están sumergidas en bosques Como Nueva Jersey, frente a Nueva York, en Estados Unidos Y conviven absolutamente Aparte de los cables, deberían ser subterráneos Después hay una actividad como deportiva, pseudodeportiva en otoño En la que muchos hombres, tratando de bajar un poco de calorías O kilos por el verano Salen a serruchar a mansalva Con la motosierra o con el serrucho, con un hacha ¿Pero por hobby nomás o...? Y creen que, bueno, es como una tarea, proba, ¿no? Sacarle las ramas Y lo que están haciendo, en general, es abriéndole las puertas a todo tipo de infecciones Claro, claro Porque las ramas quedan... Hay que saber poder, y nunca en verano Hay que poder en invierno, cuando la sabe esa chica, la actividad menor Sí, la gente por ahí tiene tiempo Y bueno, ¿qué hace un tipo como nosotros, más joven por ahí? ¿O lava el auto? ¿O hace alguna...? Hace poda Hace poda Bueno, a ver Después, bueno, hay otros mitos, por ejemplo, la de las cañerías Que las hojas fomentan la obturación de cañerías pluviales Que es verdad, pero bueno, esto porque no se limpian las cañerías Y después los que tienen que ver con los miedos atávicos Esto de que se descuelgue una fiera, que ya hoy se transforma en un ladrón Un ladrón, sí, el ladrón se esconde debajo de los árboles Saquemos los árboles, así que cuando llegamos a la noche a casa Vemos que no hay ladrón de zarabita Sí, sí, sí Y después, te digo nomás, el síndrome del, ¿cómo se llama? Del principito, ¿te acordás del principito? Que el baobat, le revienta el asteroide por las raíces Entonces hay toda una idea de que los árboles necesariamente levantan las veredas Cosa que no es así, hay árboles como la nacahuita Que perfectamente pueden convivir porque las raíces van bien para abajo Las palmeras tampoco levantan nada No, tampoco Muchos árboles que no levantan Lo que pasa es que, bueno, muchos plantan árboles con gomera, ¿no? Semilla que tienen, la tiran y donde cae, cae Claro, hay árboles que no son para veredas Sí, no, no podés tener, qué sé yo, un árbol grande en una vereda El caso del jacarandá mismo, que es tan lindo O el lapacho Y uno los ve en las veredas y no, no son compatibles Ayer veía un ombú en una vereda Un ombú tampoco es compatible No tiene ningún sentido Después, bueno, hay supersticiones No tienen nada que ver con estos casos que citaba Que eran 10 o 12 Bueno, algunos traen mala suerte, ¿no? La higuera La higuera trae mala suerte Claro, y hay otros frutales que traen problemas porque ensucian las veredas Traen bichos, todos los frutales que tienen semillas, frutas, se cae, se pudre Por ejemplo, los naranjos amargos que están siendo erradicados porque caen las naranjas Bueno, alguien puede patinarse Y son exquisitos para ser dulces, pero bueno, no les importa Si compra de supermercados Una buena política, incluso contra el hambre Porque es, digamos, son árboles de sombra con productos nutritivos, ¿no? Claro, claro Como los cítricos En muchos lugares del mundo hay avellanos Hay, este, ¿cómo se llama? Castaños 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 en Italia Olivos Bueno, el árbol es un aliado Nosotros esperamos que en el vivero que funcionará a pleno en algún momento en el museo Podamos proveer todo este tipo de árboles Pero es interesante todo esto que decía, estas características de la gente que va contra los árboles Pero después vi en que utiliza la sombra Sí, hicieron una nota en Clarín en el año 92 a partir de estas ideas Todavía no me fui Sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo Sin embargo ya no me están comiendo decidir Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir Hacia otra ruta Veo despertar son mis pensamientos que creía perdidos Luces en los árboles Adelante me espera el camino Te llevo Los impulsos que fundieron los colores de mi voz Chao, chao, chao Me voy Venga a la tierra Venga por favor Adelante me espera el camino